Ya, ¿cómo que no sabes que se va a grabar? Pues a mí no me dijeron que el video se iba a grabar, solo me dijeron que viniera. ¿Cómo que no? ¿Si tú eres la encargada de producción? Siempre estás de mal humor. Uno te pide un favor y no lo quieres hacer. No sé qué es mal humor. Tienes un tiradero, un desol, una broma y encima me viene a jugar mi trabajo. Que yo sepa mi jefe aquí y yo lo, no tú. Si este video llega a 200 mil likes, voy a obtener mi venganza. Hola, hola aventureros. Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. Aquí la diversión no está solo. Canta conmigo, no tengas miedo. Nuestra mi turito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En YOLO Aventuras, na, 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 na. YOLO Aventuras. Chicos, como ustedes ya vieron en el video que le hicimos una broma a Jamid, en este equipo ahora tenemos una nueva camarógrafa que se llama Caro, que es muy linda, ha sido muy gentil con todos nosotros, ha sido muy amable, pero eso no la salva. Que hoy hagamos algo con ella. Es maldad, cura. Sí, chicos, vamos a hacer algo que comúnmente llamamos el bautizo. Esto ya se ha convertido en una tradición aquí en el canal de YOLO Aventuras, así que nadie, absolutamente nadie se va a salvar de las bromas de nosotros. Bueno, aventureros, cuando llegó Jamid le hicimos una broma. Cuando llegó Jota también le hicimos una broma. Entonces creo que es momento de hacerle una broma a Caro. Así es, y nadie se va a salvar de nuestras bromas. Y eso que la semana pasada estuve diciéndole a Caro, mira Caro, me tienes que ayudar a grabarle una broma a alguien de YOLO Aventuras o a Las Coloridas, entonces yo le dije eso como que para distraerla, porque hoy le vamos a hacer la broma a ella. En este momento Caro no está aquí en la casa y obviamente por eso estamos hablando así de fuerte. ¡Duro, durísimo! Y como pueden ver, todos los editores saben de este plan porque ellos van a ser cómplices. Por aquí está el señorito Jamid, que va a formar parte fundamental de esta broma. ¿Por qué? Porque llegó Caro la mejor camarógrafa. Sí, es buenísima. Sí, buenísima. Yo creo que hay un romance por ahí, tú no sé. Yo digo que Yamiaro es real. Comenten ahí abajo si Yamiaro es real. Como pueden ver, todos los editores son nuestros cómplices y el día de hoy vamos a tratar súper mal a Caro y la vamos a ignorar todo el día. Soy un ogro. Sí, o sea, es algo fuerte para nosotros porque no nos gusta tratar mal a las personas pero lo que sí nos gustan bastante son las bromas y la vamos a dar toda, mi amor. Eso sí. Entonces, si nos ven un poquito así como muy odiosos es porque queremos que la broma saca. Excelente. Ustedes saben que este tipo de bromas ya lo he dicho varias veces. A mí realmente me hace sentir un poquito mal porque es tratar mal a una persona y como que me parte el corazón. Pero broma es broma, mi amor. Bueno, ¿sabes qué deberíamos hacer? Colocar cámaras escondidas. Aquí arriba, aquí abajo, en toda la casa para que veamos bien su creación. Ok, y yo le voy a enviar una nota de voz a Caro que nos vemos en una hora. Eh, Caro, nos vemos en una hora aquí en la casa de Yola Aventura que vamos a grabar el video, ¿sabes? Entonces, bueno, también de ahí. Uy, para los que no sepan, Caro, además de ser camarógrafa también nos ayuda mucho con producción. Así que vamos a inventarnos un video y le vamos a decir como que está listo todas las cosas de producción del video y ella va a pedirle que, ¿qué? ¿Cuál video? Y vamos a pedirle que si una nave espacial o algo. Cosa súper difícil. Es que es normal aquí en Yola Aventura. Siempre pedimos. Bueno, y ahora solo vamos a esperarle. Cinco minutos más tarde. ¿Se ve? ¿Se ve la cámara? Yo creo que tú no lo hagan a ver. Ya pusimos todas las cámaras escondidas en el piso de arriba y también aquí en la sala de Yola Aventuras. Y ahora lo que falta es solo esperar por Caro, ¿eh? Esto se va a poner bonito de lo lindo, ¿eh? Tremenda bromarda que lo espera. Una hora después. ¿Qué pasa con Caro? Que no ha llegado. Ya ha pasado una hora y nada. No tengo idea. Ey, Mariana, concéntrate en la broma. ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ah, qué estoy viendo! ¡Mira! El artículo de la revista Tú de Carrito Rojo con Javi. ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué haces! ¡Mira! Y la puerta de Sofía. ¡Ay, el pijón! ¡El mismo colombiano, false! ¡What the fuck! ¡A ver! ¡No mames! Efectivamente, se mamó. ¡Mira eso! Está increíble, ¿no? Sí. Pero qué fachero, ¿eh? Me siento súper pacotisimo. Ey, Mariana, ¿te imaginas que algún día seamos reportados a la revista Tú? Ay, sí, sería un sueño que siempre he querido cumplir. Bueno, 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 bueno. Sé que algún día... Ya, ya, ya va. Un momento. No se distraigan. Hay que concentrarse con lo de Karo. Sí. ¿Dónde está? No, ¿sabes qué? Eh, la voy a llamar porque ya se ha tardado demasiado. Sí. O sea, bueno, saque el teléfono. Y es raro, porque ya siempre llega temprano. Sí, siempre llega temprano. Las cámaras escondidas están grabando ya. Y si, todo está grabando en el piso de arriba. Y ya está. Y ni siquiera la veo. Ni siquiera... Esa es la idea cuando están escondidas. Es buena idea. Hola, Karo. ¿Qué pasó? Ya tenemos rato esperándote. Tenemos una hora esperándote. Ya... O sea, no se puede jugar con el tiempo. Qué pena, ya voy en el taxi. Cuélgale, cuélgale. O sea, no te presionaste. O sea, ya voy en el taxi y le colgo. Uy, qué dio. Anda, ¿cómo le dije? Le dije como que... No se puede jugar con el tiempo de uno. Mi tiempo vale oro. El macho. Pero, pero... Yo creo que tuvo que haberle pasado algo. Porque ya siempre llega temprano. O sea, ellos siempre son muy cumplidos. Sí. O sea, seguramente hay mucho tráfico. Chicos, qué pena, la verdad. Disculpen, pero el taxi, sí, sí. Listo, grabamos. Uy, me había dormido ya esperando. ¿Qué? ¿Qué vamos a grabar? Bueno, claro, ya tenemos una hora y media esperando. No, no ha pasado tanto tiempo y ya más que otro. Todo el tiempo ya tienes como una semana llegando tarde. No puede ser así la cosa. No, pero o sea... Una semana llegando tarde. Yo siempre he llegado temprano. ¡Mentira! ¿Y eso qué idea es? Dile por aquí, sé que imagínate. No, pero... Vamos a grabar el video. Sí, vamos a grabar. Listo. ¿Qué video vamos a grabar? Ya, ¿cómo que no sabes que se va a grabar? Pues a mí no me dijeron que video se iba a grabar, solo me dijeron que viniera. ¿Cómo que no? Si tú eras la encargada de producción. ¿Y entonces la producción de... El video imitando a las coloridas? Sí, el 24 horas. Yo pienso que sería un tremendo video ese de imitando las coloridas por 24 horas. Sería muy gracioso ver a Nando imitando a Lila, a Panda imitando a Poli. Muy gracioso. No, pero Chester me dijo que iba a grabar el video, pero en ningún momento me dijo que yo me tenía que encargar de la producción de ese video. Que no trajiste la ropa de la colorida, la peluca. Pero la peluca sin eso no se pudieran hacer entonces. ¿Cómo se va a grabar? Y ese video se sube que si mañana, ¿cómo vas a hacer? No, pero ya vamos a mentir. O sea, les repito, Chester me dijo que tenía que conseguir la producción para el video. Ya, Chester me dijo. Pero en ningún momento me dijo que... O sea, él me dijo, mira, si hay que conseguir esta producción, tú te vas a encargar de grabar y yo me encargo de conseguir la producción. Llama a Chester. Llámalo. No, yo siempre estoy pendiente de eso. Pero también no voy a hacer el aviso y no lo vas a parar muy temprano. Pero no, o sea, ustedes saben que yo siempre estoy pendiente. No, no, hace falta comunicación. O sea, pueden pasar este tipo de cosas. O sea, imagínate. Y es de un video que se graba hoy, nada más, ni siquiera, no son... Chester, mira, tú le dijiste a Karo que hiciera la producción del video de colorida. Yo le dije. Es de colorida, ¿no? Sí, sabes que yo le dije. ¿Y por qué ella me está diciendo que tú le dijiste, que no le dijiste nada? ¿Estás mintiendo? No, es mentira. Ya está claro que esa gente tenía que hacer la producción. A mí es responsable, ¿verdad? A nada, le ché. Ok. No, claro, parece malísimo que aparte le estés echando la culpa a un compañero, o sea. Y el tiempo es oro, o sea, uno pudiera estar haciendo otras cosas. Claro. Yo sé que el tiempo es oro, pero es que yo no les estoy diciendo mentiras. Yo no tenía que hacer... O sea, yo me cargo de las producciones que me delegan. Y ustedes saben que es así, siempre soy responsable. Pero si él no me dice a mí, mira, tienes que hacer esto y no me comenta cómo lo voy a hacer. Pero es que él lo puso en el grupo, yo lo vi. Yo también vi que él lo puso en el grupo. Ustedes vieron, ¿verdad? Yo, obvio, obvio. Como diez veces puso. Como diez veces. No, yo me avisaba, mira, chicos, no sé, hizo nada en la producción. Y ahí, no, no, no. No sé, no, 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 no. No lleguemos por un centro comercial. Bueno, no se puede, no, pero hacíamos otra cosa, que se llega. No, la próxima vez yo lo contrata a gente más profesional. Primera parte, superada. Ya le dijimos a Karo que no hizo la producción del video, que está fallando, llegando tarde. La verdad es que ella es una chama súper cumplida. Ella siempre llega temprano a las grabaciones, a veces hasta nos despierta a nosotros. Pero bueno, mi amor, así va la broma. Hay que cuidar su trabajo porque... Imagínate. Tanta gente que quiere está aquí también. O sea, metimos otra tamarobraza para que se me aliviera un poco el trabajo a Yami, que acaba con todos los canales, pero así no, si no se puede. Yami nunca falló así una producción. Chicos, pero es que yo no estoy fallando. Yo les estoy diciendo, a todos los videos que me han dicho que les consiga, no sé, las pistolas, lo que hay que conseguir, yo lo he conseguido. Para evitar esta pelea, yo mejor me voy a grabar un video para mi canal porque yo no voy a estar aquí tampoco perdiendo el tiempo. No, no se puede grabar ese video así. Tiene los videos para así hacerlo a los editores. Ahora que lo pienso, yo me estaba sintiendo un poquito mal por Karo, por tratarla así, pero ella me hizo una broma con Yolo, donde fingieron que hacían cosas extrañas en mi cuarto, así que se la tiene bien ganada, mi amor. Sí, yo traje las memorias aquí. Sí, yo traje las memorias aquí. Sí, yo traje las memorias aquí. Toda que va a ser mentira, chicos, porque no sé ni siquiera qué voy a grabar. Algunos centímetros más tarde. Amelito, para te lo ayudes, porfa, a pasar unos videos que necesito revisar y para poderlos tener listo hoy, porfa. No, no, es que estoy en tu cuadro. Dale, preciosa, necesito revisarlos, yo no tengo compu, porfa. No, no, anda ahí, no. ¿Qué te pasa? ¿Te lo viste, loco? Rafa, ayúdame a vaciar unos videos para poderlos corregir, porfa. No, no puedo, estoy dedicando. Ah, pues, yo no tengo computadora, ayúdame, en serio. Bueno, pero leí la otra, pero ¿por qué yo? Bueno, porque yo no tengo computadora y necesito que alguien me ayude. No, pero yo no puedo, yo no sé qué vas a hacer. No, pero ¿qué les pasa a todos en esta casa? ¿Se volvieron locos? Bueno, llora, pues, llora. Gordix, porfa, ayúdame para pasar estos videos que necesito entregarlos, porque mira que Rafa ya no, no es como de mal humor y necesito pasarlos, en serio. ¿Me hablas a mí? No seas judioso, ya mía, por favor, ayúdame a pasar lo que te estoy hablando, ya mía. Mira, mi hijo, te estoy hablando, ayúdame a pasar lo que dejo. ¿Pero me quieres? ¿No ves una computadora ahí o estás ciega? ¿Dónde están tus modales? Sí, pero esa la tienes donde dedicando. Sí, no, claro, nota está ahí, sobre todo. Bueno, pero... ¿Qué necesitas? Necesito vaciar estos videos para tenerlos hoy limpio. Bueno, aquí hay una computadora vacía, ¿por qué tienes que venir acá? Necesito vaciar... ¿No estás escuchando lo que te estoy diciendo? No, te estoy diciendo que hay una PC ahí. Sí, pero esa la tienes donde yo le pregunté y me dijo que le estaba aquí. Y a mí no me grites, te estás equivocando. ¡Prendió esta mierda! No te estoy gritando, porque si no me estoy pidiendo un favor del compañero, porque todo el mundo en esta casa parece que amaneció con el pin izquierdo hoy. La falta de respeto abunda por aquí. Relajación, o sea, ¿qué les pasó hoy? ¿Qué desayunaron? ¿Vinagre para todos aquí o qué? Creo que no vas a poder editar fotos. Ni siquiera sabes grabar cómo vas a poder editar fotos. No, pues dame una clasecita de... Cuando quieras. Cuando quieras. Saqué el título en una casa serial ahora. Cuando quieras. Mi título salió de una casa con play. Yo estaba súper contento y súper feliz en mi computadora editando fotos. Súper tranquilo. Y llega Caro a fastidiar. Uy, es súper fastidiosa. No te creas. No, mentiras. La verdad, pues los aventureros me dijeron que le hiciera esa broma, que le hiciera sentir mal y todo. Pero, pues, la verdad, Caro es una muy buena compañera de trabajo y nos cae de todos súper bien. Pero, pues, es una broma. Hay que actuar. De Choco Crispis. De Choco Crispis, sí. ¿Te salió una llaca? No. No digas tonterías. Por lo menos mejor que los tamales si son míos, te informes. Ajá. No me hagas reír. Hazme el favor. ¿Me la vas a prestar o no? O sea, con ese es el inicio. No, hay una PC al lado. ¿A quién le solicito yo una computadora entonces en esta casa? Pues, no sé. Siempre estás de mal humor. Uno te pide un favor y no lo quieres hacer. Yo no escucho ni merga. Yo no sé que están hablando a Grillo. Hacen como unos gritos, como una pelea. Supongo que eso significa que la broma va muy bien. No soy de mal humor. No soy de mal humor. Tienes un tiradero, un desorden, una broma y encima me viene a jugar mi trabajo. Que yo sepa mi jefe aquí y yo lo no tú. Toma, papá. Bueno, últimamente necesito una computadora. Necesito un favor de compañero. ¿Me lo puedes prestar o no? ¿Me puedes prestar la computadora? Porque todo el mundo en esta casa me está haciendo hoy la vida un infierno. Como dijo Rafa, vas a llorar ahora. Sí, yo lloro porque yo soy un ser humano y tengo sentimientos. Uy, suena lindo. Lloremos los dos. Vamos a llorar los dos. Ay, mira, chamo, que pala. Yo no me voy a poner a pelea contigo. Ni a seguir discutiendo. Te lo vas a escribir a Lione. Que él me diga entonces dónde es el tope de loco. Porque tú últimamente no quieres ni lavo en el premio. O sea, ni me dejas salir. No hay una solución. Por lo menos. O sea, yo soy nueva. Dios mío santo. Desde aquí abajo estamos escuchando todo. Y esto se va a poner candela, eh. Porque los editores están a tope ahí con Karo. Espero que no se les pase un poco la mano y la hagan llorar o algo así, eh. Tú estás aquí, ya tienes más experiencia. Tú estás demasiado nueva y haces unas cagadas. Debe ser que mi título yo me lo saqué en una casa de serial. Bueno, no sé. O te lo inventaste para entrar acá. Una de dos. Debe ser. Por lo menos tengo título, mi amor. No, yo no tengo título, pero graba mejor que tú. Creo que necesitamos terapia para él. Bueno, en fin. Yo siento que a ti, la verdad, no te debieron haber traído acá. Eso es un error. Aparte que ya no estoy grabando con los muchachos ni nada y... Si no estás grabando con los muchachos por agocerar. Sí, no sé. Por problemas de convivencia tal vez. Bueno, yo no sé. Yo no sé. Yo definitivamente me voy. Aquí ni hacen ni dejan hacer. Sí, no debería ser. La verdad. Vete de aquí. Si todos aquí amanecieron de mal humor. Una broma. No llores. Es una broma. Yo sí decía que no era normal la cosa. Está como rara. Pobrecita. Teníamos que bautizarte. Sí, era la nueva. No, pero ajá. O sea, de verdad me asusté. Yo dije, pero si a mí no se... Bueno, si cometo errores como todo ser humano. Sí, no me digas. Pero no se me olvidan las cosas, Vale. Sí, eso era mentira. El video del principio que no te dijimos la producción y todo eso era una broma. Así que atrae. Ey, pero Yamit está venenoso. Vamos a enfrentarlo. Yo creo que Yamit tiene algo justo por ahí. Tiene una espina enterrada. Ya tú sabes dónde. Sospeché desde un principio. Mira, ese Yamit yo lo escuché diciendo ahí unas cosas. Ay, a mí me suena que eso puede ser, ¿verdad? O puede ser algo para hacerla molestar y que luego se den un beso. Porque del amor al odio hay un solo paso. Ay, Yamit. Realmente que Yamit claro no es real. Yamit no me quiere, Vale. Yo creo que el Yamit claro es... ¿Cómo se le diría un chipeo de enemigos? Mira, para venir, ¿ven? Ay, qué bonito. Mucho cantor a ese abrazo y lo publica en Instagram. No, Yamit claro no es real. ¿Vieron cómo me trató de mal? Me dijeron que actuara bien y traté de hacerlo de la mejor manera. Yamit es muy bueno. No tendrás sentimientos ahí guardados en tu corazón. Ay, bueno. ¿Le dijo que graba mejor que tú? Sí. No, 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 no. Sí. O sea, sí lo dije, pero no. Porque tiene más experiencia. Claro, los recién graduados estamos... ¿Sí se dan cuenta? Ey, y Ángel y Rafa se pasaron. El que anda Frey Mono y Rafa que llora. Si no, encima la broma, ¿eh? No, qué broma. Qué broma. No hay más fastidiosa que el cariño. ¿En serio, Rafa? No, mentira, mentira. No, sí. ¿Qué te pasa? Mira, Ángel, ¿qué significa eso de anda Frey Mono? ¿Qué significa? El que no sabe, explica. No, él corta al mono con cuchillo. Es una pelea de monos con cuchillo. ¿Qué es eso, Ángel? ¿Qué es eso, Ángel? ¿Qué es eso, Ángel? Señor, te lo mando, te lo llevas. De verdad, me hicieron sentir mal. Yo sí dije, ¿pero qué les pasa? Pero eso quiere decir que la broma salió increíble. Entonces, me salió muy bien. Los chicos la dieron todas. Yamit, 20 puntos. Rafa, 20 puntos. Y los demás editores también. ¿Sabés qué? Ven. Me parecía súper extraño que los chicos estuviesen actuando así. En momentos pensé que era una broma, pero la verdad es que la actuación de Yamit, como me trataron los editores, Ángel, que a veces ni siquiera habla, me trató mal. Y yo dije, oye, ¿pero qué está pasando aquí? Y ahora se van a tener que atener a las consecuencias, porque viene la carovenganza. ¡Dame sac blog, panda! ¡Chao! ¡Yo me voy! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! Aventureros, qué manera tan particular de darle la bienvenida a alguien. Pero esto no se va a quedar así. Necesito de su ayuda. Porque así como yo fui bautizada, yo también los voy a bautizar con una broma. Así que si este video llega a 200 mil likes, voy a obtener mi venganza. Y me voy a unir a los maestros de las bromas. ¡Chao, chao! ¡Eh! ¡ clevermas gracias! ¡Eh! ¡¡ FAZ para más desarrollo y estoy aquí!